¿Qué es la integración laboral? Somos una entidad que nos dedicamos a generar oportunidades laborales para personas con discapacidad, especialmente intelectual. Y pensamos que la integración laboral es una potente herramienta de empoderamiento y de igualdad. Estamos aquí en este foro, queremos participar para poner en valor las capacidades de las mujeres con discapacidad y el día 29 estaremos en Bilbao, en el hostel que gestiona la Anteguibatuak para poner en valor y compartir experiencias positivas de mujeres con discapacidad en el empleo.